Ayer hablábamos de cómo estamos pensando, cuál es nuestra proyección para recuperarnos en lo económico. Algunos analistas hablan de que va a ser como una L, que caímos y que vamos a estar en el fondo durante algún tiempo, mi pronóstico es que va a ser una V, que caímos, tocamos fondo y vamos para arriba.